Y bueno, ya estamos. Mapa, Aguilón Wastes. Vamos a presentar a los jugadores Obrega, si te parece. Claro, tenemos del Clan Height, de Raza Terran, en la esquina superior izquierda a Melo. Y en la esquina inferior derecha, también del Clan Height, llevándose el juego anterior con un excelente macro, tenemos a Sucre. Bueno, yo confieso que soy, desde la WCG, un fan de Sucre. Me gusta mucho como juega, la verdad. Y quiero darle un saludo a Altalis, uno que está ahí en el chat, me parece que también es del Clan Height, ahí le estaba mencionando sobre que son pocos activos, eso es lo que le entiendo. Y ahí también estaba ayudando, reportando el resultado entre los streams, así que le agradecemos ahí. Un pequeño saludo por su aporte. Bueno, ahí está. Dice que es el fundador, inclusive, Altalis es el fundador de Height. Bueno, Altalis, excelente trabajo, un Clan bastante sólido. Llegan los dos jugadores a la final, eso da mucho de qué hablar. Saludamos a nuestro nuevo patrocinador, la chicharonera de la tía de Orega. Que le va a dar una canaza de chicharrones al que quede campeón, dicen. ¿En serio? ¿Esto lo dijeron? Sí, sí, dicen, dicen, dicen. Muy buen scout, perdona, muy buen scout de hacer Melo, porque él ve el hatchery primero de parte de Sucre, y oh, si viene Bunker. Y vamos a ver si estaba bueno o no. Se arrepiente, dice, no, mejor no, ya vi que hay un olor ahí. Así que tira Command Center. De una vez, el jugador de Terran, al ver de que no viene un harass temprano, dice, Sandia Crew TV, also known as Infested, que él quiere chicharrones a Orega. Eso es el premio, entonces. Cuando ganas, la chicharronera de Orega te regala una canasta de chicharrones. Es más, yo voy a decir algo aquí. Esos ocho, que vayan a clasificar a la final de la WCG, yo los voy a invitar a una carnita asada aquí en la casa, cortesía de Hulk y a Orega. Ya los metí entre las patas, pero es al lado. ¿Qué le parece, Orega? Estamos a esos ocho, exclusivamente, a que tomen y coman todo lo que quieran, para acelerar esa clasificación. Dice, dice, dice que va a grabar Infested, no, tranquilo, yo soy de palabra, pero sí, vamos a regalarles eso de parte de LOP. Esta parte del stream con este Hulk, dice, invitados los buenos al lado de Soto, no puede ir porque ya lo eliminaron. Tenía que quedar entre los top ocho. A esos top ocho los vamos a invitar a una carnita asada aquí en mi casa, birritas. Si toma coca como Orega, toma coca y lo sentamos a chicharrones. Orega trae chicharrones directos de Puriscal y armamos aquí el fiestón. ¿Cómo lo ve? Claro, eso hay que hacerlo, definitivamente. Ahí sí se apuntan los últimos... Un incentivo, un incentivo para los jugadores. Los primeros que quedan clasificados, ahí vamos. Y también si quieren llegar a otro que no está clasificado, perfecto, puede llegar, pero no va a comer nada, porque no se ganó la comida. Exacto, puede llegar, pero tiene que llegar con moncha, si no, no come. Exacto, va a tener que traer una moncita con el almuerzo, exacto. Sí, sí. Ellos no pueden comer, ellos nos ven comer. El problema es que si clasifican a la OSG los sancarleños, man, como los vamos a ver qué van a traer en bus. No importa, se quedan ahí en la casa de Hulk. Ah, y aquí los entrepiernos, no hay ningún problema. Sí, sí, yo sabía que todo esto era un plan, ya vamos, a qué se iba a resumir. Ah, ¿ustedes creen que era gratis? No. Entonces nada más espérense a que se remanfeste de aquí, man. No es que ese flaco ahora está haciendo lagartijas cada vez que pierde. Sí, entonces sí, cuando va a llegar, así, a como pierde ese maje, va a llegar y va a ser así, puro Brock Lesnar, una hora así. Sí, sí, el escaparate humano, no, él no era el escaparate humano, el escaparate humano era Ezequiel Jackson. Ezequiel Jackson también, sí, no, pero ahí, a como pierde infeste y a como hace lagartijas el hombre, man, qué arma, pero un toro, bueno. Así es, sí, ok, bueno, ahí se va uno de los overlords, no bloquea Sucre, y bastante bien, vea que esto es lo que mencionábamos, no solo tiene un excelente macro, sino que también tiene este enorme control del mapa, ¿verdad? Esa es una muy buena costumbre, que a veces se va, se va por los nervios, se va por tratar de hacer el build, y él siempre ubicando bien sus overlords, un poco lo que se le va del mapa, del movimiento en el mapa, que él no lo sepa. Exactamente, pero muy bien, muy bien, vamos a ver, Kevin nos traerá en este, me parece que Melo peca de, en producción, ahí es donde falla, pero veamos que Sucre en este game no lo vemos tan sólido, como siempre lo vemos, tira su tercera, pero ya está su play block, están inclusive tres workers abajo, perdón. Nada más noto algo, bueno, ya se viene, se está movilizando Melo en el mapa, ahí con minas, agarran las minas, sin entregarse, bueno, ahí los series logran verlo, nada más quiero hacer notar que Sucre está haciendo el transporte para overlords, y ya tiene la velocidad de los overlords, no sé, será eso, drop de roaches, o algo así, algo extraño. Sería bonito ver eso, verdad, un mapa ahí, el roach, baneling, que es bastante sólido, y va un drop por parte de Melo, Melo me gusta, me gusta como juega, me parece que es un muy buen prospecto, ojo, y viene el drop, viene el drop, ya, viene el drop, oh, bueno, pone la mina, no la ha puesto todavía, ahí está, y pierde la queen, no, no pierde la queen, vean, ahí está la queen, y realmente no hizo nada. No, ya se la velocidad, ahí está, bueno, pero si esto parece que va a ser drops, por parte del jugador, Sucre. Curioso, este juego, ¿verdad? Es curiosísimo, no sé, ¿qué se vendrá? Bueno, ahí todavía está, pero son solo marines, es fácil de defender, más que más fácil que defender minas, él preventivamente va a hacer su sport, para poder evitar que se le clave una mina y que no la vea, y bueno, vea, ahí nuevamente cae el drop, obligado a subir nuevamente a su medivac, ahí sale la nueva queen, recién contratada. Bueno, y vea que, este, Sucre está haciendo ahí, eh, molestando la entrada principal, ahí el repelido. Sí, vean, bueno, vean que el droneo no ha sido tan constante, Sucre, entonces eso incrementa la, la teoría de origen, ¿verdad? Que pueda venirse en drops, está Supply, no, ya se desbloqueó, y está con 44 workers contra 42 apenas, realmente la diferencia a nivel económica es pequeña, y si contamos las mules, eso le da cierta ventana al jugador de Terran. Así es, de momento tenemos, este, bastantes Upreads, los Upreads de Roaches de movimiento, tenemos lo de los Overlords, la velocidad y ataque, solamente uno de parte del Terran, se están agrupando bastantes unidades, y Banelings, que nos vemos aquí en una esquinita, ojo, vean, Banelings apuntando al Overlord, ¿lo ven? Sí, ahí va, ojo, bueno, va a dar toda la vuelta, sí, 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 bueno, ya está la vuelta, y vean que tratan de ingresar aquí a la tercera, ahí lo ve con este Medivac, que está el Silviero de Scout. Ahí va el drop de Banelings, viene drop, qué interesante esto, me gusta, me gusta esto, innovar, se ven tan poco, mientras tanto está haciendo ataque en el frente, es una forma de jugar muy proto, ¿verdad? Sí, es de que atacas el frente, y al mismo tiempo atrás, ahí viene el drop de los Banelings, ahí entrando uno a uno, están haciendo daño con los trabajadores, de momento se llevan unos cuantos, vamos a ver cuantos logran llevarse, que hay mucha más densidad de trabajadores. Uy, bueno, pero solo son dos Banelings, vamos a ver. ¿Cómo? Ahí vienen los Banelings, solo son dos Banelings, los que le quedan, oh, pero me parece que sí lo va a perder, no bajan los Banelings, no bajan los Banelings, y ya pierde el Overlord. Muy bien, ahí atento el jugador Melo, que se está defendiendo bien, está bien, el problema tal vez es a nivel, sí que a dos bases, ahí Sucre negándosela, pero sí, o sea, me parece que Melo falla un poco en el macro, vamos a ver si mejora con esta cantidad de Barracks que sacó, y está sacando ya el dos de ataque. Otra vez se viene, drop, ¿verdad?, los Banelings preparados aquí mismo, dentro de la tercera eventual de Melo, y este, vemos a un Sucre retomando su macro, ¿verdad?, porque dejándolo ahí un poco perdido después de que tenía que hacer este ataque, pero ya nuevamente haciendo drones, y está sacando el Spire, se viene otra vez este drop de Banelings. Va al drop, 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 y va a ir a atacar al frente, va a ir a atacar al frente, y todo el Army lo movilizó, tiene muy poco ahí, y está la tercera, y se viene el drop, el drop, y los S-B se están moviendo, oh, se viene el drop, oh, ok, ahí están, oh, los Links, 12 workers, y se existe, oh, bueno, excelente, ese drop por parte de Sucre, 60 workers contra 39, empieza ya a sentirse esa diferencia macro, empieza su cuarta, la tercera, por parte de Melo, pero ya está minando la tercera, y la cuarta de Sucre, apenas se están construyendo, se van a topar los Armies en medio del mapa, aunque ya está listo el Army del Terran, y los S-B se los va a topar en pedacitos. Exactamente, ahí viene ya el primer push por parte del jugador, Terran, muchísimos Banelings, mucha producción, tiene Sucre, vamos a ver, ese micro, ese micro por parte del jugador Melo va a ser esencial para este push que se viene, que, bueno, ahí se quedó estacionado, bueno, ahí ya se los va a topar, los Links van a morir fácilmente, por el posicionamiento de esos dos tanques. Es una posición horrible para atacar para el ser, se le divide el Army, y ya hay tanques en la parte de atrás, es muy difícil, él tiene que esperar a encontrárselo moviéndose en el medio del mapa, o encontrárselo en una área bien abierta, para poder conectar con este Army, ¿verdad? ¡Ay, el tanque no está en Siege! ¡Y el tanque no está en Siege! ¡Y el tanque no está en Siege! ¡Uy, devolvió los Bailings! ¡Devuelve los Bailings! ¡Devuelve todo! Creo que quiere hacer un Concave. Claro, y él no quiere conectar con Marauders, me parece. Quiere darle la vuelta, vamos a ver, este, si le resulta. ¡No, y se viene ya por los tres tanques! Pierde un tanque, no ha perdido el segundo, demasiados Marauders, y conteniendo todos esos Zerlings, se pone en una buena posición el jugador Terran, vamos a ver qué contesta, vienen 20 Zerlings más, empieza ya el Rally, unidades, parece que está en buena posición Melo, para este juego, creo yo. Muchos Bailings, no está el tanque puesto, necesita poner ese tanque ahí en la rampa, ahí está el tanque posicionado, Macro Hatchery, va a perder el Macro Hatchery, y bueno. Oye, cuidado con los Blue Lings, que no causen daño hacia sus propias unidades de parte de los tanques, y bueno, ya coloca sus tanques, ¿verdad? Hay uno que está colocándose más al frente, el problema Sucre. Pierde la segunda Sucre, y viene el push ahí con todos esos Bailings, no hay spread, no hay spread, pero es demasiado lo que tiene el jugador Terran, parece que se está llevando esto, pero Sucre todavía tiene tres pases, vamos a ver si logra defenderse, son demasiados Marauders, normalmente no se juega con tanto Marauder, pero le está funcionando a Melo en este momento. Claro, y ha absorbido bastante daño de Bailings, así que le ha ayudado bastante en este ataque que le está haciendo a Sucre, que pareciera que lo va a sacar del juego. Parece que va a obligar un Game 3, me parece que sí, ya esa posición ahí, los tanques en el Main, va a ser complicado, vienen 24 Lings, pero volvemos a lo que pasó en el Game anterior, ¿verdad? Los Lings salen separados, hay tres tanques y caen muy muy rápido, ya se acabaron los Lings, está haciendo tres barracas más ahí proxeadas, muy bien Melo, muy muy interesante su game, bastante sólido en este juego. Este, me parece que Sucre peco al inicio del, a nivel de macro, se lo vio dronear y quiso hacer el suscrito.